Se apagó el querer, luego la pasión, se llena de vida, con ganarme el amor Con mi magia, mujer de libertad, no tiene sentido si a mi casa no estás Cuando caiga el sol, a la tardecer, echaré dedos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho, todo lo vivido, y aunque corredido, haya pagado mi amor Intendió olvidar, todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol Date el corazón, no calles tu voz, largo ese camino, para que caiga el dolor Fueños de un amor, viní con vos, ya se ha vuelto a fondo dentro del corazón Llevaré en mi pecho, todo lo vivido, y aunque corredido, haya pagado mi amor Llevaré en mi pecho